Para las mejores camisetas, visita Sokisina Shop, nuestra tienda oficial de merchandising de Sokisina y Sinapsis. Abajo en la descripción tienes el enlace. Unidades limitadas. ¡Corre! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ya debería estar la beta otra vez abierta, el segundo fin de semana. Y hoy os quería traer un vídeo jugando, buscar y destruir con los comediantes, con los coleguillas. Sinceramente es un modo bastante divertido, es un modo que jugar con gente me parece súper, súper guay. Y quería probarlo en la beta para poder traeros este vídeo jugando, buscar y destruir, que sinceramente creo que está bastante guay. Así que si te mola el vídeo déjale un buen like, una buena suscripción. Recuerda que la beta está ya activa y si quieres comprarte el juego y si no lo tienes claro, si te va a gustar o si no, juega la beta que está gratis, que está abierta y ya decide si te mola el juego o no. Así que vamos con esos buscares y destruires. Espero que os gusten mucho. Ah, la puedo plantar. ¿Queréis que la plante? Sí, plantala. A ver qué tal se ve. Hay uno en el tejado campeando. Vale, voy. En el de sumase. No, no, no. Yendo, yendo. Mira, Pablo, planto la bomba por si quieres ver el maletín. Ah, vale, voy. Bueno, es que no sé bajar, tío. Se ve bastante, eh. Aquí tiene unas escaleras. Vale, buena. No, sí, ya. Vale, vale, está en el tejado. ¡No lo maten! ¡Qué quiero hacer de un rodeillo! Está en el tejado. ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia te ha dado! ¡Qué hostia! Lo va a subir a TikTok, Shoki, eh. ¿Sí? ¡Hombre, mira! O sea... Lo mismo debería haber muerto con esa. ¡Vamos, vamos, vamos! Tú lo que quieres es un vídeo para Twitter. Creo que va en A, eh. Me ha matado uno en A. Hay otro más. En B no me han cegado. Estoy muerto. Y cuando Shoki ya va corriendo, hijo de puto. No hay otro aquí, eh. No voy a hacer... Te puedo pingar un arma. Bueno, Iguiri. ¡Coño! ¡Y plín! ¡Y plín! Me quedan dos. ¡Uh! ¡No, cabrón! ¡Quién ha sido el hijo de puta el último! ¡Qué jodada! ¡La hostia! Ha sido el Pablo, ¿no? ¡Ah, el flex, hijo de puta! ¡Y me dispara a mí el cabrón! ¡Estás atoneado, tío! ¡Le ha dado una bala, tío! ¡Está jodida la jugada! ¡Está jodida la coafi! ¡Está jodida la coafi! ¡Ha sido buena igualmente! ¡Ha sido buena! ¡Está buena! Y miraba arriba todo el lado y hacía... ¡Pim! ¡Seis contra cinco! ¡Pim! ¡Seis contra dos! Nada, el Pablo le va a ir seguro, el tío. 100%. Hazme caso, Pablo. Le va a ir. Ha cruzado uno por ahí por dentro de B. Ha muerto al fondo. ¡Vamos a la vuelta! ¿Esto qué es? ¡Ah, otro OV! ¿Y el Pablo tú con la pipa? ¡Eh, qué cabrón! ¡Mira cómo se llama tú! ¿Desde aquí dentro? A ver el siguiente jugador. ¡Me cago a la puta! Quería ponerme detrás y tirarle la mina, tío. Es igual lleva la bomba, ¿eh? Es igual tiene la bomba, ¿eh? Sí, está yendo a plantar. Tienes una carrera, ¿no? Está arriba lo mismo. Igual no se ve el mapa, ¿eh? El tío está arriba justo. ¡Hostia! ¡Oh! Lo tenés en el minimapa. ¡Ah, que era este! No sé. Quieres tirarle arrojadizo. Este iba escuchando cosas y todo, ¿eh? A tope. Te voy a ir para otro lado, ¿verdad? No sé. Tienes pinta de que van a ir a B. Tú confía. No, no escucho nada. ¡Bomba en bravo! ¡Oh! ¡Oh, sin nada, sí, confío! Sí, así que escope. Shoki. ¿Qué? Dale al triángulo XXXX. No puedo, lo tengo de clavo. Dale donde pone denuncio a la sinapsis. ¿A el fondo? ¡Ah! ¡Hable fallo por tu culpa! ¡Cuidao! Te va, te va. ¡Oh! Me ha esponjeado mucho. A ver, le fallo igualmente, pero... Me ha esponjeado el hijo de puta. Bueno, MP5. Ya, ¿eh? Yo le he pegado tres balas a esa distancia. Uno no se está viniendo por detrás. Uno no es de la vuelta, ¿eh? Cuéntenos uno de la vuelta. Hay otro más. Con el señor casco. Ahí, le he fallao. Está aquí dentro. Vale, al lado de Pablo está, al lado de Pablo. A la derecha, abajo. ¡Noscupe! ¡Noscupe! ¡Oh! ¿Has pasado? ¡Ejecución! ¡Ole! O sea, entra ruseando y el tío me ha fallado con la escopeta y le he dado. Ahí se ve. ¿Te ha sido la última kill? Sí. Sí, mira. Asesinado con remate. Hola, Pablo. He puesto un señor aquí abajo. Arriba y uno. Al fondo de su base, tío. ¿Qué cojones? Arriba y uno, ¿eh? Ay, mierda. Sí, sí. Arriba y uno mínimo. Diría que dos, ¿eh? Diría que dos. Una bala está en la riega, tío. Bueno, vaya volada. Justo me he girado. Vaya volada, tú. La planto, ¿eh? Qué mal yo ahí. A ver, la he volado. Tiene uno por el tabase, ¿vale? Madre mía, dos cabezas. Si tiene que dar uno mirando arriba, ya está. Bueno, arriba pica del todo, creo. Pablo, perdón. Abajo, la dos y uno, ¿no? La dispara a Pablo. No lo sé, tío. Tiene para dos, ¿eh? No entiendo. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba del otro, de Sina. Es un sniper, ¿eh? Ah, no, yo me he caído aquí. Derecha. Sí, Sina está bien ahí. Pablo, no mueras y ya está. Por la derecha, ¿eh, Pablo? Dentro a uno. Sí que tiene uno ahí, de aquí. Ese, de Sina. Ahí está. Let's go. Ya, del Pablo, ¿eh? La cámara del Pablo ahí, todo guapo. Me tengo que poner a traigarreal para ganar el BID, ¿sabes? Creo que había pro, ventajas pro. Supongo que habrá ponos especializ, ¿verdad? Bueno, puede ser. Cuando mueres y ves la cámara de alguien, tío. Tío, no, que al final te va a molar, hazme caso. Vamos, vamos, chavales, que tengo señuelo, que tengo señuelo. Que todos tienes importadas, Primo. Tío, puta, ¿por qué haces trampa? ¿Quién tiene la bomba? Ah, yo. Mira, mira el señuelo de ahí, Kirill. Tienen rofi arriba de todo, ¿eh? Tienen rofi. Sniper arriba de la bomba. ¿Cómo te ve? ¿Cómo ve a través del humo de la penesa de pedo, tío? Está a la izquierda, tú. Tiene uno detrás, creo, eh. Dos arriba a la izquierda. Dos arriba a la izquierda de A. Sí, uno de ellos. ¿Uno muerto? Es increíble. No veo yo nada y el tío me ve perfecto. Hay dos ahí arriba, tú. He matado uno, he matado uno. A la izquierda arriba, dos. A la izquierda arriba, Shoki. Sabes, arriba de la escalera. Me ha deshinchado el muñeco. Vale, falta uno, pero igual está en la bomba aquí, en la nuestra. Vamos juntos, vamos juntos. Es ese también, izquierda arriba estaba. Hemos asegurado la bomba. ¿La planta es de aquí? Está debajo de mí, ¿eh? Estoy seguro. ¿En nuestra base? Sí, sí. Al fondo, aquí. Siga ahí, sigue ahí, ¿eh? De ahí, de hecho, en la marca. Literalmente está apoyado en la marca. Está apoyado. ¡Una bala! Literalmente una bala. Igualmente la ha dado, ¿eh? O sea, le he pegado una barbaridad de balas, ¿eh? Sí, sí. Ha esponjeado porque he escuchado los hitmarkers. Sí. En su cámara. O sea, yo no veo cómo le das porque no te ve apuntando. Claro. Una bala. Una bala literal. Tengo una pasada recarga. ¿Tienes tres por aquí o dos? Tengo uno encima de Bello. Me han matado. ¿Por qué vienen? ¿Por qué viene el tío a mirar aquí? ¿Ona? Se me ha movido la cámara. Tú la has matado y se me ha cambiado de cámara. Bueno, me digas que no está guapo, Pablo. ¡Cale, dale, dale! Es el casco ahí, tío. Es la cámara del casco. Atención que vemos a Flex. Planta la bomba en B. Uy, encima se le activa el fantasma. ¡Boro, qué pasa! Cuando puedas pasarme una captura del MK2 para determinado o para una mini. No se puede equipar el MK2, bro. ¿Tú buena? Está ahí también, creo. Está detrás, está detrás, sí, sí. Sí, sí, está ahí. ¿Quién es el PEM si lo quieres usar? Pero, ¿para uno? ¡Qué buena! ¡Uno para cuatro! ¡Flex flucheando! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Muy buen clip! Tiene que defusar. ¡Queremos clip a TikTok para que me te echen mierda! ¡Ole! 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 Se está mirando el otro monitor y no quiero decir nada. Ya se me dicen a mí en el evento 1 del vídeo, en plan de ¿por qué mías a la izquierda? Y digo, pero si tengo un tío detrás, pedazo de subnormal. No quiero decir nada, pero Flex así no mataba en el evento, ¿eh? Uy, que no. Ahí va mi parado, no sabía. Flex, por ahí te van a mirar, ¿eh? Tiro stun. ¡Vuelven a tropezar! Vienen, vienen, ¿eh? Sí, sí, vienen. Han puesto otro final. Están plantando, están plantando nada. ¡Dios! ¿Qué hacéis? ¿Qué se colocan siempre? Me ha plantado, me ha plantado. ¿Tiro, tiro, tiro? ¿Tres muertos? ¡Oh, madre mía! Está nuestra base medio, nuestra base abajo. Nuestra base abajo o arriba. ¡Ay, qué es esto! ¡Cabrón, soy yo! Uno muerto. Solo queda uno, solo queda uno. Aquí queda el de arriba, ¿no? El de arriba medio. Yo me he cargado uno ahí arriba. ¿Está aquí, no? Ah, no, vale, ese es tú. Vaya ruseíto les he metido. Vaya ruseíto. ¡En ronda difícil, iba! ¿Cómo usan el mando y el ratón? ¿Qué dice? Estás jugando con la mano izquierda en el joystick y con la mano derecha en el ratón. Claro. Llego de puta, cabrón. ¿Pero el skill base cómo está? ¿Estás fuerte? Yo ya no juego más. ¡Wow, V! ¡Iquera B, izquierda B, izquierda B! ¡Wow, me deletean! Campeando en los medios, literalmente, tú. ¿Te ha quedado campeando? Van a B, creo, ¿eh? ¡Wow, V! Sí. Van a B, van a B. Hay dos en la derecha, tú, de medio. En la derecha de medio. Son dos juntos, literalmente. Otro más a la derecha. ¡Mierda! Sniper, ¿eh? Mirando medio. Siguiendo dos ahí, ¿eh? Donde el sniper hay dos. Sí. ¿Han tirado a huevo algo, tío? Sí, sí, sí. Ah, vale, joder. Ese no es, ese no es. Sniper un tiro. Ah, me ha matado al otro, tío. El sniper me ha pegado un tiro, creo que me ha matado al otro. Detrás de B, por la cocina. Dete la hueva, cocina, cocina. Escucho, lo escucho. Tienes uno a la derecha, tío. Escucho uno de bajo mía. Mira, por aquí. Es ese, ese de vista. Cocina, te entra ya, pica, te entra ya, cocina, ¿eh? Tío, muñeco que es. Salta, final 6, salta. Y no salta el muñeco, tú. 60 segundos. Hay una ahí en la bomba, ¿no? No, no, el puto pica. No, no, porque era. No, no, en la bomba como tal, no. En la puerta de la derecha de la bomba. Me he puesto el silencio mortal porque te escuché a ti, cabrón. Ya, yo he intentado hacerte el finisher. Pica, se te quema la comida. Se veía venir. Quedan dos, ¿eh? Dos para dos. Vas a tener una señal en el fondo, 100%. Mira, la bomba hay uno. ¿Qué hace tumbar la bomba, tío? Y otra arriba, ¿no? Y otra arriba de la bomba, la escalera. Lo he visto. No he volado. Vete a quitarla del tirón. Hombre, ¿cuánta crees que voy? Es un poco alta. Escucha por detrás, por de izquierda. Ve, 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 ve. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Let's go! Los tryhards se comen siempre los ninjas, tío. Porque ha dicho el tío, hace toda la rotación. Ve y des para ir con overkill, tío, literalmente, eh. Con el teso de medios. Uy, el pica, eh, porque ha quitado la bomba, pero iba último, eh. Sí, sí. ¡Puera quita la bomba! ¿Qué sniper es el bueno? ¿Tú, Sina? ¿Tú qué sabes? El punto 50, pero no se puede equipar. No. Solo en la clase predeterminada. ¡Uy, aquí va! ¡Es sniper, es sniper! ¿Me han disparado a mí? ¿Y dónde se campea? Aquí en el tejado. Uy, Pablo, casi te engancho un mochón. Van con RPG en medio, tío, campeando. Qué susto me ha dado, tío. Van con RPG, tío. Joder, qué asco, tío. Lo que más da comida de las armas de este juego es sobre todo la escopeta, eh, tío. Vale, no me ha dado tiempo a entrar, tío. La escopeta está potente. La escopeta es una locura. Aquí hay un señor. ¡Eh, la Opa está aquí, eh! La bomba se la mata. Los tíxos dentro, eh. Los tíxos dentro, creo. Ah, el fallao. Ahí se ha metido uno ahí en el grande. Pues abajo, abajo garaje. Abajo garaje tenéis uno. Sí, le veo. Muerto. A tu izquierda, a tu izquierda, a Pablo. Lo tienes dentro. En la entrada, ¿dónde estaba? Me ha dado, le ha dado, le ha dado. Ah, vale. Otro más. Otro más, otro más. Sí, sí. Donde la puerta. Sí, en base, en base. Un tiro en base, un tiro en base. Muerto. ¡Un minuto! ¡Un tiro! ¡Un tiro! Un tiro, un tiro a la izquierda. ¡Uy! Se escucha muchísimo. Se escucha muchísimo. En base de, en base de, en base de, tienes que jugar mucho más pausado. Incluso agachado se hace falta, eh. Porque agachado no se escucha nada. Pero incluso yendo, apuntando, se escucha. M-m-m. Silencio mortal, clave. A ver, la mira, esta es como la M4 porque es una ligera M4. Esto es rara. Ah, el sniper va volando. ¡Vamos! ¡Volando! ¡Ah, por favor! Ve, 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 gente, ve. Estoy mirando el pasillo. G-marker 1. Puta madre. RPG llevan, tío. He matado uno, pero hay otro más. El otro en B. Este era el otro, ¿no? Voy a mirar yo para el otro lado porque estáis mucho mirando ahí. Hay un sniper al fondo. Voy a ponerme la M5 para meterme aquí dentro. Tengo un OV. Tres para uno, nada. No lo tiro. Tres para uno, no lo tiro. Si es el que me ha matado a mí, está nada. No, no, no. Yo he matado a uno, nada, en el tejado. Cuando matéis, por su situación, por su situación, por su situación, en maletín. Igual se ha dado la vuelta, eh. Puede ser. Están con el RPG. ¡En medio, ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¿Qué tal? ¿Lol? Ha salido justo. Bus, bus, sí, sí. Ah, vale. Bus, bus. Vamos a la izquierda al fondo. Vale, se escucha dentro yo, tú. Yo tengo un puto humo. La buena. Le he escuchado dentro, chaval. Pensaba que tenía tú. Le he tirado un humo ahí en su cara. Le has tenido que pegar una cantidad de balas. O sea, yo le he pegado dos o tres balas de la pistola, eh. Debería haber muerto más rápido. No ha picado ahora el cabrón. Diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo tiro. A ver dónde están, os digo. Hasta el fondo, en tejado uno. Y otro por derecha de C. Están tirándolo. Lo matan de fondo, ¿vale? Hay otro derecha. ¿Esto qué es? Creo que tengo una mina. Hay dos derechas y uno sacó la en B ya, eh. Uno se mató en B. Bomba colocada. Fijado un perímetro. No tiene mucho sentido eso ahí. Guau, qué robada, chaval. ¡Tricho, trricho, trricho, trricho! No maten. Vale, y hago trichos. ¿No está? ¡Tricho, tricho! Con RPG dentro del medio. A ver si sale. Está aguantando con RPG ahí, camping. ¡Ay, se me ha ido! RPG. ¡Uy, qué parecía, eh! ¡Uy, qué parecía! ¡Uy, qué parecía! ¡Casi, casi! ¡Qué ratón! Está bien, buen trricho. ¡Buen trricho! ¡Tal culet! ¡Tal culet a mí en Valencia! ¡Épica! ¡Épica! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué pasa! ¡0 puntos! Estaba meredando. Estaba meredando. ¡Ay, me estaba comiendo un boneato! Tenéis un vídeo tan fácil. Oye, vamos al Bide, que este es mi... Este es mi modo. En Bide reviento. Duelo por aquí, pues no. Porque yo voy a las bombas cuando hay que atacar y cuando hay que defender. Vosotros vais a matar, tío. Así no se juega Bide. Tira a Lua, V, pa' saber dónde están ellos. Yo te campearé, mi arma dispararé. Después de estar noqueado todo, yo te lo te haré. Al Gulag te mandaré. Sin clase te dejaré. En el Warzone pa' ganar. Tienes que jugarlo bien. Iremos así.